¿Puedo estudiar una carrera profesional técnica, trabajar y luego seguir una carrera universitaria sin convalidaciones ni nuevos ingresos y en una universidad de prestigio? ¡Sí! En Unitec del Grupo Edad y la UTP. Unitec del Grupo Edad, el instituto más prestigioso del Perú, con el mejor equipamiento tecnológico. Matrículas abiertas en Avenida San Martín, número 533, teléfono 237080, ICA. ¡Suscríbete al canal!